Bueno Lo que te quiero decir Quiero saber si te acuerdas de mí Porque no dejo de pensar en ti Y no quiero molestar Con pláticas de atrás Y no quiero molestar Por el pasado que me hace llorar Pues te perdí Y yo lo sé Solo quiero saber Si aún estás con él Si eres feliz O puede ser Que tenga oportunidad De volverte a tener Otra vez Otra vez Hola No vayas a colgar Permíteme explicar ¿Por qué tuve que llamar? Hola ¿Sigues ahí? Solo te quiero pedir Que me escuches lo que hay que decir Quiero saber Quiero saber si tú te acuerdas de mí Porque yo no dejo de pensar en ti Quiero saber si te acuerdas de mí Porque yo no dejo de pensar en ti Porque yo no dejo de pensar en ti Hola Deja que me escuches lo que hay que decir Déjame explicar Déjame explicar Sabía que era tarde Y tuviste que colgar Hola Sabía que estabas con él Qué tonto fui al creer Que te podía tener Otra vez Otra vez Otra vez